Francisca Ophelia Bautista, directora del Departamento de Transparencia en el municipio de Ciudad Fernández, habló respecto al primer lugar que a nivel Estado obtuvieran por el trabajo realizado y tener continuamente actualizada la página del municipio. Sí, efectivamente, primero que nada, quiero agradecer a nuestro presidente municipal, el señor Rafael Lara Oviedo, por el apoyo incondicional que me dio para poder lograr este primer lugar que obtuvimos a nivel Estado en lo que es la SEGAI, que es el acceso a la información pública y transparencia de nuestro municipio. La verificación de nuestra página se hace trimestralmente. En esta evaluación obtuvimos el primer lugar orgullosamente con un 99.66% en cumplimiento de lo que es el reglamento de transparencia. Esto va enfocado a lo que es el artículo 18, 19 y 20 de la ley antes mencionada, donde ustedes como usuarios pueden entrar al acceso de la página Transparencia y Acceso a la Información y ahí encontrarán todo lo relevante al municipio de Ciudad Fernández. Efectivamente, nosotros estamos encargados como departamento de lo que es protección de datos personales y es por ello que nosotros debemos adelgatarnos al reglamento de transparencia y por ello tenemos un proceso para poder llegar a la información que nosotros estamos en este momento mencionando y la cual es que ustedes entren a la página de Transparencia y Acceso a la Información Pública. De esa forma les va a desglosar los municipios del Estado. En este caso entramos a lo que es el municipio de Ciudad Fernández y ahí está a su disposición la información del municipio.